La mayoría de las y los oaxaqueños indicaron no saber qué hacer cuando se presentan tormentas fuertes. Falta informarse por iniciativa propia y difundir más las recomendaciones, sobre todo con quienes viven a orilla de los arroyos y ríos. Y es que luego de la fuerte lluvia que se registró durante la noche de este lunes y que afectó a algunos municipios conurbados, MBM salió a las calles a preguntar a algunas personas si saben qué recomendaciones seguir. En realidad no sé, no sabría qué. ¿Tú qué? ¿Qué haría en caso de alguna idea? Pues alejarme de esa área. Sí he escuchado qué hacer en caso de eso. Pues alejarme, ir a un sitio seguro y seguir las recomendaciones que da la radio. Pues eso y estar alerta a las indicaciones de los encargados. No sé. Pues ¿qué haría? Pues yo creo que tomar mis precauciones. Si ya están las primeras lluvias y ya empieza como que a crecer el río, su cauce, pues quizás alejarme, ¿no? Buscar un lugar o... Bueno, aquí casi no tenemos centros de acopios, pero buscar un lugar a lo mejor con un familiar un poco más lejano. La verdad no, pero yo me alejaría haciendo el caso. Digo, el cauce del río puede subir y sería peligroso quedarse cerca. Ahora sí que desanojar de ahí, ¿no? Retirarse lo más que se pueda. Y ahora sí que irme más... De ahí pues retirarme, alejarme lo más que yo... Más pronto posible. La acumulación de basura en ríos, arroyos y alcantarillas puede originar graves inundaciones. Los conductores también deben extremar precauciones al manejar cerca de cauces y no tratar de cruzar la crecida de los ríos, arroyos y vados. Igualmente, es recomendable evitar refugiarse bajo los árboles, ya que estos atraen la descarga eléctrica de los rayos. También es importante revisar el estado de las bajadas de agua y asegurarse que no estén bloqueadas, así como los desagües, y desbloquearlos si están tapados con desechos. Cuando se presenten intensas lluvias, se recomienda informarse de las previsiones meteorológicas, tanto en la zona que se vive como en las que se tenga pensado desplazarse. Con imágenes de Jacob Cosmes, para MVM Televisión, Liliana Velasco.